En Guao hemos organizado un concurso de buenas prácticas educativas. ¿Para quién? Para ti maestro, para ti profesor. Porque queremos destacar tus mejores atributos, tus mejores truquitos, tus mejores estrategias. Porque tú eres importante y lo mereces. ¿Cómo? ¿Cómo participar? Bueno, entra en www.guao.org y recuerda que Guao se escribe con G de ganador. Como tú, ¡anímate!